Estamos a punto de finalizar el mes de noviembre y este mes, el mes de noviembre, es el mes por excelencia de la concienciación de la epilepsia en todo nuestro país. Por esa razón, esta noche nos acompañan José Luis Román, que es el representante de Medina de Aspetil, que es la Asociación de Personas con Epilepsia de Castilla y León, y la compañía Juan José Martínez Calabaza, que es miembro precisamente de esta asociación. José Luis, buenas noches. Buenas noches. Juanjo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntanos, José Luis, en primer lugar, porque ahora mismo estáis en plena promoción de lo que va a ser el próximo año 2024 para la asociación, ¿verdad? Exactamente. Estamos un poco diciendo a la gente las cosas que vamos a hacer y, bueno, ahí estamos y con muchas ganas y de hacer bastantes cosas. Y, bueno, pues lo que queríamos era difundir todas estas cosas. Una de las cosas muy importantes que es la distribución de carteles de la asociación de la epilepsia, tanto a nivel de quiénes somos, como a Especil, que es la epilepsia, lo que no se debe hacer una crisis, un ataque epiléptico, y un poco para que la gente esté más concienciada de tal, pues la idea es hacer una campaña grande de puesta de carteles por todo Medina y comarca también. José Luis, ahora entramos en profundidad. Aquí ven ustedes, por ejemplo, el cartel al que hace mención. José Luis, que va a estar colocado, pues prácticamente por todos los establecimientos de Medina, tanto hostelería como establecimientos comerciales, para que ustedes puedan conocer algo más de esta asociación. Y ahora entramos en materia. Me gustaría que nos cuente Juan José Martínez Calabaza el por qué encima de la mesa tenemos una camiseta de color naranja. ¿Por qué, Juanjo? Bueno, el color naranja es el color de, por decirlo así, de la epilepsia, es el color que se adaptó hace ya tiempo a nivel nacional, del color de, igual que sea, hay otros colores, rosas, que es el día de la mujer y tal, bueno, pues este de la epilepsia. Yo te quería decir sobre el tema del cartel. Yo vengo a mi libro. El cartel, vamos a ir, y en, bueno, todos los establecimientos, vamos a ir a muchísimos o a todos, si podemos ir a todos los establecimientos de Medina, mejor. Pero bueno, simplemente que no es un cartel publicitario de que va a haber, no sé qué, el circo en no sé dónde. No, este es un cartel distinto. Y me refiero a que es distinto. Porque en cualquier momento, en cualquier sitio, puede haber una crisis epiléptica a alguien. Entonces, si todos los comerciantes, hosteleros, etc., nos hacen ese favor de estar puesto el cartel, si a la puerta del establecimiento, dentro del establecimiento, ¿y qué hacemos? Se asoman al cartel y enseguida saben lo que no hay que hacer. Eso es lo primero. Lo que no hay que hacer, que está en el recuadro rojo, ese ahí, es que no hay que hacer. No hay que hacer, meter nada en la boca, aquello manido de que hay que meterle un palo, un dedo, no sé qué, no. ¿Y eso es una leyenda? ¿De dónde ha surgido esa leyenda? Porque yo la he oído toda la vida, ¿no? Para que no se tragara la lengua. Si lo pones en posición de seguridad, la lengua tiende a caer. Es un músculo muerto en ese momento, pero, vamos, no muerto, sin actividad. Y lo que sí que puede ser es que puedas meter el dedo, te puedan cortar el dedo, porque una crisis epiléptica desarrolla una fuerza tremenda, y con ese falaje que te ha cortado se puede atracantar y se puede morir. O sea que, fíjate, por querer hacer un favor, lo mismo lo hemos liado. Entonces, ¿a qué nos referimos con lo de los carteles? La cartelería, ya te digo, que no es una cosa, es un tema informativo. Porque si alguien en un establecimiento, ya te digo, a las puertas, pasa, no tiene más que mirar y sabe lo que hay que hacer. Luego ya vendrá el 112, ya vendrán las asistencias, ya vendrá todo el mundo. Pero, de momento, con mirar a un cartel, mirar a un escaparate, sabes exactamente lo que tienes que hacer. Yo estoy convencido, ahora entramos en lo que es el cartel de José Luis, que cada vez son más las personas que ya conocen lo que tienen que hacer. Porque, precisamente, como estamos comentando antiguamente, no, hay que meter un palo en la boca. Bueno, pues, este tipo de cosas ya no hay que hacerlas, pero sí que sabemos lo que tenemos que hacer. Como, por ejemplo, es mantener, quiero poner el cartel, mantener la calma lo primero. Segundo, proteger tumbando a las personas en el suelo y colocándole bajo la cabeza algo blando. Sí, pues ahora tenemos un abrigo, nos quitamos el abrigo, que tampoco nos vamos a morir de frío, se le ponemos en la cabeza para que no se golpee y le aflojamos toda la ropa que pueda tener, prieta, pues la aflojamos y en ningún momento cogemos e intentamos sujetarle. No, eso lo tiene que liberar. Entonces, ya está. Retirar objetos de alrededor. Sí, para que no se golpee. Y también es importante vigilar si la crisis dura más de cinco minutos. O sea, que es decir, que los primeros cinco minutos, pues a lo mejor podemos solventar la crisis, pero si dura más, automáticamente llamarla al 112. Sí, exacto. De todas las formas, cuando hay una crisis, siempre hay un teléfono móvil, ¡plas! Y llaman al 112. O sea, y muchas veces se presenta el 112 antes de que se haya terminado la crisis, aunque estén con convulsiones todavía. Pero si no, luego, vamos a ver, la crisis no se termina de convulsionar y ya la persona sale corriendo y tal. No, cuando alguien tiene una crisis epiléptica con convulsiones, desarrolla tal energía que luego todos los músculos están como si le hubieran dado una paliza terrible durante dos, tres días. ¿Y qué pasa? Primero, se desorientan, no saben dónde están. Se está desorientado, ha habido casos, ¿verdad?, con algún socio que ha estado a lo mejor dando vueltas tres horas por Medina sin saber, y no acordarse, sin saber dónde iba. Entonces, siempre es conveniente, una vez que ha acabado la crisis, acompañarle hasta un lugar seguro. Lugar seguro me refiero a su casa, a alguien que esté, que sea confortable. Familiar, ¿no?, familiar con él. Familiar, o no, si no tiene familia, pues con un amigo, con alguien que esté seguro. O sea, a ver, hasta que ya, una vez que se ha despertado todo, luego ya, que se quede dormido, que se tire durmiendo doce horas, no pasa absolutamente nada. Y lo único que hace es recuperarse. Y luego, pues eso ya está orientado, ya está enfocado todo y está todo correcto. Hay una cosa que me llama la atención, que pone, no realizar el boca a boca nunca. Nunca. Y tampoco no medicar sin autorización. No. Claro. ¿Qué va a hacer una persona, un transeúnte que se encuentra en una crisis, que va a medicar a la persona? Que sí, pues a lo mejor se le ocurre a uno querer dar un norotil o una aspirina. Simplemente es informar para que la gente sepa lo que ya sabemos que si pasas por allí y tal, no vas a dar ninguna medicación. O sí, porque la mente es muy retorcida. Claro, pero llega Juanjo una parte de razón, que a lo mejor la gente dice, vamos a darle una aspirina, por ejemplo. Sí, una aspirina. Aún no lo tiene. No lo tiene. Ay, pues yo tengo el termagil que se lo voy a dar que se le... No, nada, nada, porque cada uno de los epilépticos ya tiene su tratamiento. Eso nos olvidamos de todo eso. Lo único es cuando le pasa, pues ponerle el lado del costado para que esté en la mejor postura y esperar a que se le pase. A lo mejor es poner a las personas... La postura de seguridad, que es sobre el lado, preferiblemente del lado izquierdo y esperar a que se pase. Retirar todos los objetos que pueda haber, o sea, que a lo mejor se golpee con ellos y esperar a ver qué pasa. Y esperar a 112, al 112, que va a llegar enseguida, porque siempre, siempre se da aviso y lo que pueda tardar en llegar ahí. Antes no, porque había que ir a un teléfono de este, había que llamar al médico, llamar a una ambulancia, no sé qué. Ahora cualquiera tiene el teléfono, 112, pumba, oye. En el cartel de Aspecil dice, ¿quiénes somos? ¿Quiénes sois Aspecil? Aspecil es muy fácil de explicar. Es la Asociación de Epilesia de Castilla y León. Aquí concretamente en Castilla y León solo estamos nosotros en tema de epilesia. Con lo cual, eso es lo que queremos explicar, que somos una asociación de Castilla y León relacionada con la epilesia. Y lo que hacemos es informar a la gente sobre el tema de la epilesia, tal, cualquier persona que esté interesada en estas cosas, pues se puede informar tanto con nosotros aquí, que ya somos bastantes, como aquí abajo que te pone los teléfonos de Salamanca, que es la sede principal donde está Aspecil. Yo no sé si habrá algún censo, Juanjo, José Luis, algún censo de personas tanto de Medina como de la comarca, que es un poco lo que puede interesar a nuestros espectadores. ¿Hay algún número de personas de la asociación de Medina? Nosotros no lo sabemos porque nosotros conocemos nuestros socios, la gente que viene con, oye, ¿qué podemos hacer? Sí, pero en total, más o menos, ¿cuántas personas? No te puedo decir. Sé que hay mucha gente, y sobre todo también muchos niños, hablando con médicos y demás, y dicen, bueno, hay más de los que te imaginas, pero en ningún momento nos han dado un censo. Lo que comentas, que conozco, te puedo decir, por la Asociación Nacional de Epilesia Nacional, pues tiene valorados que hay unas 400.000 personas en todo el territorio español, y todo lo que sí que se sabe es que hay 50 millones en todo el mundo. Y también te podría decir que andamos entre 25.000 y 30.000 personas en Castilla y León, con lo cual un poco la ratio esa, pues la podéis llevar a otros municipios, según los habitantes que lleve, pero vamos, sobre ese... Me parecen muchas personas, ¿eh? 300.000 personas en Castilla y León, ¿eh? Son muchas personas con... 30.000. Y con 30.000, me parecen muchas personas, ¿eh? Son muchas y cada vez, cada año que pasa, hay más. Vamos a ver, no, la epilepsia no solamente es la crisis epiléptica que tenemos que encontrar, sino desde ausencias, ausencias que estás y te quedas y... ¡Despierta! Y esa, hasta hay 60 clases distintas de epilepsia, entonces hay un abanico muy importante. ¿Y cómo se detecta eso? Pues los padres a los niños tienen que saber un poco que si le pasa algo de esto, pues ir al médico, que no va a pasar nada por ir al médico, por decirle, se queda como ausente. Eso es una crisis epiléptica. ¿A qué edad se empieza a manifestar? ¿A qué edad? O sea, puede ser de dos años hasta 50. Con 50 años puede ser la primera edad. Sí. O más de 50 años. Sí. Y te puede pasar a los tres años como te puede pasar nada más nacer. Eso no tiene edad, ni sexo, ni raza, ni nada. ¿Y esto se hereda, se hereditario o no? No, no. Una parte a lo mejor sí, pero muy poco. Entonces, por ejemplo, las personas que han tenido un ictus, pues es muy posible que después puedan tener ataques, crisis epilépticas. Crisis epilépticas, tened en cuenta que el cerebro humano tiene tantas neuronas como estrellas hay en la vía láctea. Unos 100.000 millones. Estamos hablando de 100.000 millones. O sea, todos los días se nos mueren un montón de neuronas y esas ya no aparecen. Entonces, ¿qué pasa? Han tenido un ictus, han tenido variaciones en el cerebro y es muy posible que puedan tener ataques epilépticos. Y dicen, bueno, si tiene 80 años o 70 años y le ha salido ahora. Sí, ha salido ahora. O sea, que no estamos ninguno libre. Por eso queremos hacer mucho hincapié en que, por favor, nos dejen poner los carteles. No creo yo que nadie se niegue a dejar colocar estos carteles. Cada uno en su casa es libre de hacer lo que crea conveniente y los establecimientos en su casa. No puedes ir a decirle, oye, que vamos a poner un cartel aquí. No, oye, mira, estamos haciendo esto. Y sobre todo, porque en casi todos los sitios tendremos que explicar cosas. Entonces, ¿qué pasa? No solamente el cartel, sino explicarlo. Dentro de nuestras pequeñas posibilidades. Que nosotros no somos ni médicos, ni técnicos, ni nada. Lo que pasa es que viendo, hablando con gente ya que sabe, pues se te van quedando algunas anotaciones. En el cartel reza quiénes somos, cuál es nuestro objetivo, son las preguntas. ¿Qué es la epilepsia? Es una patología neurológica originada por la aparición de descargas incontrolables del cerebro que dan lugar a una serie de alteraciones nerviosas llamadas crisis epilépticas. Hemos hablado de los objetivos. Primero, colocar este cartel. Ya habéis empezado conmigo. ¿Vais a empezar o no? Vamos a empezar. Primero lo que hay que presentar en los medios de comunicación. Después, ya empezar a... Luego hay una cosa muy importante que viene aquí. Con respecto a los carteles anteriores, se ha modificado una cosa que para nosotros es muy importante. Lo mueves ahí y pone cuánto sabes sobre epilepsia. Y ahí está el QR. Donde está el QR, cualquier persona lo puede coger con el teléfono móvil y le saldrán, no sé si son cuatro o cinco preguntas, las aceptar y tal. Y esto llega a nuestra información. Con lo cual, nosotros sabemos más o menos la sociedad lo que sabe de epilepsia. Y donde tenemos que hacer más hincapié y tal. Por eso se ha puesto el QR en eso, que son unas preguntas muy sencillitas y tal. Y se puede aprovechar y nos vale a nosotros para seguir trabajando sobre el tema de esta enfermedad. Me parece increíble porque hace unos años prácticamente lo que era la epilepsia era un desconocido para todo el mundo. Y ahora hablamos de la zona que estamos, Medina y la comarca. Y José Luis, desde que estás un poco al frente de esta zona aquí en Medina del Campo y en toda nuestra comarca, se está dando visibilidad, ¿eh, Juanjo? Es un fenómeno. Lo estamos viendo y lo estamos hablando y hablando y hablando y al final, quieras o no quieras, pues todo ya, de tanto oírlo y de tanto verlo, pues nos quedamos con lo que es un poco cómo actuar, ¿no? Es lo que tratamos. Estás hablando de que cuando empezamos o empecé al principio y tal, pues la verdad, pues la gente le da apuro decir que tiene epilepsia y tal. Y cuando lo presentamos en los medios de comunicación, la verdad, uno de los demás, la primera persona que se me fue, oye, que tú llevas la epilepsia. Y yo digo, pues sí y tal. Es que me ha dicho Javier Serrano, me ha dado tu teléfono y tal. Y muchas veces por los medios de comunicación la gente se contacta con nosotros, incluso te ven por la calle, oye y tal, que si podía ser de la asociación, ¿qué tengo que hacer y tal? Que por cierto, ya que hablo, ¿qué tengo que hacer? Es muy sencillito. El que quiera nos pide una ficha, rellenar la ficha, rellenar los datos y tiene que pagar una cuota de 15 euros al año. Con lo cual es insignificante. Un euro al mes, prácticamente. Sí, con lo cual es, y se van haciendo trabajos y labores, talleres en Salamanca que te puedes conectar también de forma online, con lo cual un poco el crear esto aquí en Medina fue por eso, porque había gente que le parecía muy interesante, pero era epiléptica y no podía acudir a Salamanca. Bueno, pues los talleres online y tal. Nosotros nos comprometemos a hacer de puente Telemedina. Si usted, por ejemplo, quiere conectar, comunicar con ellos, muy gustosamente viene a Telemedina y ya les ponemos en contacto. Porque a lo mejor es más complicado. Bueno, ahora van a tener en lo que es el cartel todos los teléfonos, pero si no, por ejemplo, ustedes vienen aquí y nosotros les ponemos en contacto con ellos para que no tengan ningún problema. Muchas gracias, Javier Serrano. Habéis comenzado por la mancomunidad. Quería decir, quería hacer sobre la cuota. Es una cuota que es para cubrir una serie de gastos. Por ejemplo, vamos a hacer, ahora lo tendremos que hablar, una serie de charlas. Esa serie de charlas vienen profesionales, no nosotros. Nosotros al final intentamos dar la paliza solamente para que la gente se conciencie. Pero vamos a hacer charlas con neurólogos y psicólogos. Entonces, charlas abiertas al público. Tenemos ahí tres colectivos que les tenemos que encauzar en la agenda para que sean colectivos de primer nivel, de primeros auxilios. Y después, bueno, pues puede ir, podrá ir todo el mundo. Abiertas, todo el mundo. Bueno, evidentemente. El neurólogo, por lo menos desplazamiento, comida, no sé qué, y si cobran por la charla, pues lo tenemos que sacar de algún sitio. De esto, de una rifa que haremos para el día de la epilésia, para el día nacional de la epilésia en el mes de mayo. Colaboraciones con otras cosas, como son las carreras, con el pádel, con... Bueno, y le dejo a José Luis, pues si no yo me lío solo. Iba a decir con José Luis que habéis estado hace poco tiempo hablando con la mancomunidad, ¿no? Para también llegar a los pueblos, ¿no? De la comarca. Sí, estuve... Concretamente me tocó a mí, pero vamos, en este caso puede ir cualquiera de los socios, porque todos somos iguales. Y lo que estuvimos hablando con el presidente, con... José Luis Navas. José Luis Navas. Y bueno, estuvimos hablando lo que se hacía estos años atrás y tal, no sé qué, para informar. Y luego también lo que se podría hacer este año, ¿no? Este año habló 2023-2024. Y bueno, pues unas cosas... Se llegan a cuartos interesantes, porque ellos vieron que hicimos cosas en el campamento urbano aquí, la idea de hacer charlas y tal, pues es un poco trasladarlo a toda la mancomunidad. Cuando hablo a toda la mancomunidad, hablo a los 32 municipios que componen la mancomunidad, ¿no? Desde Medina hasta todos los pueblos. Y lo que hemos dicho, que a ver si concretamos un acuerdo entre ambas entidades en la cual se puedan hacer este tipo de cosas, ¿no? Oye, pues dice, oye, pues mira, pues una charla o en la semana cultural de un pueblo, pues vamos a meter esto o vamos a hacer lo otro, ¿no? Y está pendiente de hacer el acuerdo ese, pero vamos, yo creo que está muy avanzado y con las cosas que se nos ocurra. Por ejemplo, yo que sé, se me ocurre ir a un pueblo que tiene cosas muy interesantes, como es un paseo por el río, tal, y no sé qué, pues es congregar a gente y según vas haciendo el paseo, visitando la iglesia, el ayuntamiento, lo que sea, pues explicarle lo que es la epilepsia, lo que es la asociación y tal, y es de la manera que nosotros podemos llegar más a la gente, ¿no? Y es un poco las ideas, luego ya en el acuerdo que firmemos, pues yo creo que se pueden meter muchas cosas y muy interesantes y dar gracias al presidente y demás porque están muy por ayudar a nuestra enfermedad. Ya estemos conociendo poco a poco esa... Nosotros, por ejemplo, y perdona que te corte al entrevistador, cuando empezamos este año, que bueno, pues era una prueba que hicimos y bueno, creo que resultó muy bien con los campamentos infantiles, entonces, bueno, pues los niños, te estás enfrentando a 100 niños, digo enfrentando porque además luego los jodidos hacen unas preguntas que no veas. Y entonces tú les preguntabas desde el principio, ¿dónde hay electricidad aquí en el polideportivo? Y unos decían en el foco, otros en el enchufe, y algunos siempre decían, y en el cerebro, y aquí en la cabeza. Y entonces ya te da pie para explicar lo que estábamos hablando antes del tema que leías tú ahí, de las descargas incontroladas, pues son descargas eléctricas, o sea, descargas eléctricas. Y todo eso, pues los niños ya se les va quedando. Bueno, también queremos hacer mucho hincapié con los niños, porque los niños a una edad de entre 6, 8, 10 años, bueno, pues tienen algunos una crisis epiléptica y siempre ya hay algunos que les ponen enseguida motes. Entonces, para que no hagan bullying, también hay que darles a concienciar de que le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. A cualquiera en cualquier momento, incluido el que puede empezar con el bullying. Ese también le puede pasar. Entonces, que sean los niños que lo acepten, y si hay alguno que le pase, que lo acepten, que lo ayuden, y que no le discriminen para nada. Ya, yo recuerdo que habéis hecho carreras, habéis colaborado con carreras, con Padel, y también ahora estés pendientes de, una vez al mes, os reunís en el Centro Cultural Integrado, en una sala, no sé si en la sala la ha cedido el Ayuntamiento. Sí, una sala que nos ha cedido el Ayuntamiento, y vamos a hacer los, el último viernes de cada mes, nos vamos a reunir allí, para ir, pues, hablando de nuestras inquietudes, de qué cosas que podemos hacer y tal, y eso, dar gracias al Ayuntamiento por cedernos la sala que podremos adaptar, incluso la idea que queremos es, en un principio, cuando tengamos un portátil, conectarnos con las charlas que se hacen en Salamanca, y que todo el mundo esté unido a las actividades que se hacen. Aparte de eso, lo que me has comentado ya, las pruebas deportivas y tal, si, por ejemplo, hemos llegado a un acuerdo con Medina Padel Indoor, con la escuela de Adrián Corona y demás, en el cual, el año pasado, hicimos un torneo de padel, el primer torneo de padel benéfico para Especil, y ya hemos llegado a un acuerdo con ellos, es decir, que en el mes de febrero se va a realizar el segundo. Con lo cual, no sabemos fechas exactas, pero, vamos, y dar las gracias a Medina Padel Indoor, y luego las pruebas de atletismo que hay, que muchas veces nos ponemos una mesa para dar información a la gente, pues yo creo que este año seguiremos en la misma línea, hablando con el Ayuntamiento, y con el Servicio Municipal de Deportes, pues para seguir en esa línea. No sé, Juanjo, José Luis, estáis preparando conjuntamente con el Ayuntamiento una serie de charlas ahora, ¿no? Sí, es lo que hablábamos antes, sí. ¿Ya están cerradas o de momento no? Está pendiente de concretar la fecha, pero la idea en un principio era hacer las charlas a una serie de colectivos, pero, bueno, luego nos hemos dado cuenta que lo bueno, aparte de los colectivos principales, pues lo que debemos abrir a todo el mundo, y es lo que vamos a hacer, ¿no? Ya basta que podemos carteles y tal, pues abrir las charlas, que no sé si será diciembre o enero, pero en diciembre-enero será la charla correspondiente. Más bien en enero, porque en diciembre las agendas están predeterminadas con las cenas de Navidad. Además, estáis preparando, creo que, un sorteo de una cesta a beneficio de Aspecil, ¿no? Pero yo no sé, digo, sorteo, cesta, Navidad, pero vosotros no, no va a ser Navidad. No, vamos a ver, la gente está muy liada con la lotería ahora, y que hemos dicho, si lo hacemos ahora es un poco lío porque la gente no se centra bien y tal, y nosotros lo que queremos hacer es una cesta, no es de Navidad completamente. No llevará tu rol, evidentemente. Para que nos dé tiempo, para que nos dé tiempo, la idea es, luego se puede cambiar de fecha, pero una fecha buena sería el Día Nacional de la Epilesia. El Día Nacional de la Epilesia es el 24 de mayo, nos da tiempo a coordinar todo el tema ese y tal, y sobre todo nosotros, aparte de que lo que desea la cesta es informar a la gente de la enfermedad, ¿no? Y para nosotros va a ser un orgullo cuando tú estás repartiendo papeletas, la gente te las compra, y la gente te las compra con todo el cariño para luchar sobre la Epilesia, ¿no? Y la idea es esa, hacerla, pues, si no cambian las cosas, pues, sobre mayo, que sería buena fecha, que nos da tiempo a hacer todo. Lo que pasa, José Luis, es que uno dice cesta, Navidad, o cesta, turrones, cava, vino espumoso, pero esta cesta no va a tener en mayo ahí turrones, ¿no? Ni coches, ni... Nada, ¿no? No, no, lo que vamos a hacer es una cesta, no sé, yo... está por concretar cosas, pero va a ser muy distinta y sobre todo saludable, sobre todo saludable, ¿no? Eso siempre se agradece, ¿no? Sí, aunque nos salgamos de eso y tengamos un jamón o unas cosas y tal, pero un poco... Un jamón ecológico. Una cesta que, aparte que no sea para nosotros recaudar algún dinero, como ha dicho Juanjo, bien, para unas cosas, unos costes que tenemos mínimos, pues, lo demás es... Pues, bueno... Veo a Juanjo con ganas de aportar algo, Juanjo, ¿qué ibas a decir sobre la cesta? Pues, pues, de la cesta, que no va a haber ni coches, ni motos, ni champán, o sí, puede haber cava, puede haber espumoso... Que, nada, solamente quería decir... Es que el hacerlo en mayo es para que nos dé tiempo a... La cesta, también, en lugar en que coincidir con... Eso es que lo tenemos que hablar, en lugar de coincidir con el día nacional, digo, con el sorteo de la lotería y demás, porque ya se nos lleva unos trámites para que te lo admitan, también se puede hacer en un atrio ahí, en un escenario en el ayuntamiento, y hacerlo en directo para todo el mundo. Y, entonces, ya la gente vendría con la boletita que le ha tocado, y, además, con el ayuntamiento iluminado en naranja, pues, bueno, son cosas que hay que irlas... Sí, nos tenemos que ir, porque siempre nos tenemos que valorar que es especial esa asociación de Epilesia de Castilla y León, y, claro, entran otras zonas y tal, pero, vamos, lo que dice Juanjo a mí, eso me parece buena idea. Pero faltan todavía por delante cinco meses, seis meses, particularmente. Y el que ha comprado, en ese caso, el que ha comprado la papeleta, ya ve el ayuntamiento de color naranja, ve que hay gente que también ha comprado la papeleta, que no es una papeleta para que te toque una cesta. La cesta es, bueno, pues, un motivo de... Exacto. Es la excusa, ¿no? La cesta es la excusa para dar a conocer la... Ya no es excusa, es dar a conocerlo y, luego, pues, recadar unos pequeños fondos que, tampoco, para poder hacer, es otro. Las actividades. Las actividades. Concienciar a la gente a través de neurólogos profesionales, que nosotros no somos profesionales. Oye, Juanjo, ahora que entramos en el mes de diciembre, que es el mes de fiestas, ¿no? Por excelencia, celebraciones de empresa, amigos, familiares con los Nochebuena, Nochevieja y demás, ¿qué consejo se le puede dar un poco, pues, a las personas, a las familias? ¿Algún consejo excepcional? Que sigan manteniendo el mismo orden que están teniendo durante todos los días. Que la discoteca, pues sí, muy bien, pero si tú tienes un tratamiento de una crisis, porque previenes de una crisis epiléptica, sigas la misma rutina diaria. O sea, no tienes que beber, tienes que tener tus horas de sueño y tienes que tener tu tratamiento. Y si es posible, no meterte en ríos de luces, de colores y ruidos extraños que te van a atormentar un poco la cabecita. Eso yo creo que cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero lo que dice Juanjo es muy importante. Tener las normas establecidas, pues es muy importante, porque la medicación, las horas de sueño, evitar el alcohol, bueno, evitar el alcohol, no tomar alcohol. Y evitar el estrés. Y el estrés y tal. Sabemos que son unas fechas que a todos nos apetece salir por ahí y tal, pero hay gente que tenemos epilepsia que no salimos por ahí. Yo sé, José Luis, que tú te lo tomas al pie de la letra, si tú todos los días te acuestas a las 11 de la noche, en día noche buena también. Pero yo me imagino, Juanjo, que habrá alguno que haga una excepción, ¿no? Tampoco pasa nada por aguantar un poco más, o tiene que ser, si te acuestas todos los días a las 11, ese día también. Yo creo que algunos, depende, y el tratamiento que tengan y cómo lo tienen, pero bueno, si tienen que dormir sus nueve horas, pues son sus nueve horas. Y no van a decir, bueno, pues me quedo dormido aquí, aquí en esta discoteca un ratito y luego voy a la otra y me duermo 20 minutos. No. No es. Es el sueño, Ren, te va y te está borrando, está haciendo un reset. El sueño te está haciendo un reset del cerebro. Te está poniendo todas las neuronas a día y te está diciendo las neuronas, tú ahí, tú ahí, tú ahí, tú ahí, tú ahí. Y si no las pones ahí y se empiezan a alborotar, pues eso, se cruzan los cables, como vulgarmente se dice. O sea que estamos hablando que ese día, el día noche buena, pues hombre, un poco más ahí con la familia, ¿no? Hombre, no hay ninguna casparilla que te diga ti, 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 ti. Pero José Luis, yo sé José Luis, sí, con lo que es José Luis. No, pero el que esté, el que esté es un poquito más, no pasa nada. Yo, por ejemplo, todos los años tomo las uvas, ¿no? Estás hasta las 12, ¿no? Hasta las 12, y a partir de las 12, pues bueno, pues te vas, pero suelo llevar la misma rutina para evitar que surjan complicaciones, ¿no? O sea, lo mejor es no cambiar la rutina, ¿no? Pero bueno, cada uno, como hemos dicho, hay muchos tipos de epilepsia, pues cada uno puede adaptar a su problema, ¿no? Y dice, oye, pues mira, yo me puedo permitir el lujo de esto, o no, o tengo que hacerlo así, pero vamos, hay una serie de cosas que se tienen que llevar a rajatabla porque es importante. Quien tiene crisis epilépticas importantes y con convulsiones y eso, ese se la tiene que tomar a rajatabla, sí o sí. Si no quiere, bueno, porque luego al día siguiente sabemos que puede pasar algo. Entonces, sí o sí. El que tiene ausencias, una ausencia cada cinco horas, pues bueno, tampoco le va a pasar nada por estar y acostarse a las 3 de la mañana. Bueno, luego duermes en lugar de levantarte a las 9, pues ya sabes que te levantas a las 11 durmiendo tranquilamente y mira que me está entrando un sueño ya. O sea, estamos 8 horas, mínimo 8 horas, ¿no? De 7 a 9 está más o menos. Claro. 7 a 9. Pues a ver, ¿a qué hora pones esto? Porque si no, luego la gente tiene que dormir. Bueno, lo que es verdad que de 7 a 9 es un poco lo normal en todo el mundo, ¿no? Lo que suele dormir. Sí, sí. O sea, no es... Lo que pasa es que nosotros dormimos siempre en el mismo horario. No decir, 8 horas, me acuesto a las 5 de la mañana y me levanto a la 1. A la 1 y luego te acuestas y no. Siempre el horario. O sea, por ejemplo, este que tiene 3 turnos de trabajo, que está de mañana a tarde y de noche, que cada vez duerme una hora, con vosotros no podría ser, ¿no? Es bastante complicado. Es complicado, esos temas son complicados. Pero si tiene que acostarse a las... Cuando salga de trabajar a las 11, pues a las 11 y media a dormir. Y luego tiene que, por el día, pues tiene que... Normalmente los turnos no son hoy y mañana, sino tienes un día entre medias de descanso. Entonces, acostumbrar un poco el cuerpo, dentro de lo que se pueda, a llevar el otro, a acomodarse al turno siguiente. ¿Qué tal son los médicos aquí en Medina? Buenos. Buenos, ¿eh? ¿Estáis contentos con los médicos para tratar la... Neurología, no hay neurología. Neurología, no hay... Yo digo buenos en el sentido de que cuando se ha tenido alguna crisis y eso, enseguida han atendido a la gente y demás. O sea, luego ya los médicos a nivel de especialidad, pues están en Valladolid y no es porque en Medina se hayan recortado y hayan quitado. Sí, es porque siempre han estado en Valladolid. O sea, aquí nunca ha habido en dios. Neurología, no ha habido otra neurología. Yo desde que llevo con la epilepsia siempre me han tratado en Valladolid, ¿no? Entonces, siempre hay especialidades que solamente se tratan en Valladolid y la epilepsia es una de ellas. Entonces, por ejemplo, pues hay una doctora, doctora Campos, que tiene la enfermera y hay un correo electrónico para conectarte de día y de noche. Con ellos enseguida te responden si es urgente y hay que cambiar la medicación o te tiene que atender porque ha habido problemas. Y te dan cita ya enseguida para que tu análisis está, no sé qué. Y a nivel regional, hablamos de Valladolid, Salamanca. Valladolid no hay nada. No, digo de doctores, Valladolid. Sí, Valladolid. Salamanca, me imagino. Salamanca también. ¿En todas las ciudades hay un hospital? Sí, en todos los hospitales de cabeza, de cabecera, hay neurología. Suele haber en todos, lo que pasa es que luego si tienes pruebas muy especiales, cosas muy específicas, te trasladan, te derivan a Madrid. Cuando tienes cosas más complicadas, ¿no? Y pues bueno, así vamos. Sí, pues si tienes que hacerte una prueba de sueño, una prueba de sueño, pues te la hacen en Valladolid. Y si tienes que estar cuatro o cinco días haciéndote una prueba, pues te la hacen en Valladolid. ¿Y cómo es esa prueba de sueño? Pregunto porque lo desconozco. No, pues es una prueba de sueño, te acuestas, lleno de cables. ¿En Valladolid hacen esto? Sí, lleno de cables y todos esos cables van dando información al ordenador y te dicen, pues si has dormido bien, si has tenido alguna microcrisis, si te has despertado por no sé qué, si te has dado la vuelta a la cama, todo eso. Toda la información. Entonces, toda esa información la coges y ya la tiene, bueno, la tiene, se la pasan al neurólogo o neuróloga y la analizan. Y entonces, bueno, pues hay formas de cambiar medicamentos, hay que haber formas de actuar en ese sentido. Pues Juan José Martínez Calabaza, José Luis Román es el representante y es el miembro de la directiva de Medina del Campo, de la asociación de Medina del Campo y además un socio activo. Sí, 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 la verdad es que sí, la verdad es que yo soy de guerra, no doy otra cosa, yo vengo a hablar de mi libro y en este caso son los carteles. Pues los carteles que en poco tiempo ustedes verán en Medina, en nuestra comarca y lo que nos comentaba Juanjo, que lo que más importante es para que usted tenga una referencia en caso de que ocurriera una crisis a una persona, saber lo más imprescindible para, bueno, pues tratar a esa persona hasta que llegue el 112, lo que se va a intentar con los carteles. Exacto, pues Juanjo. Enormemente, como pone en el cartel, ayuntamiento, mancomunidad, servicio municipal de deportes, por todo y bueno, dar las gracias a todos y bueno, que no se cansan de apoyarnos y tal y es para nosotros muy importante estar aquí difundiendo todo esto, pero una enfermedad que tiene mucha gente y bueno, hay que luchar con ello. Juan Solís, Juanjo, gracias. Un apunte, que lo que es curioso es que, por ejemplo, en Valladolid no hay ninguna asociación, no están agrupados en ningún sentido. Nosotros, cuando hablamos con neurólogos y demás, pero bueno, si Valladolid tiene 100 veces más habitantes que Medina y no soy, si es que estáis marcando una punta de lanza y es lo que queremos, marcar una punta de lanza y conjunto con la asociación de Salamanca, una punta de lanza y que luego se vaya uniendo mucha gente. Más quisiéramos que empezaran en Valladolid, pero bueno, nosotros no podemos ir a Valladolid a decirles, oye, tenéis que hacer, tienen que ser ellos también, que si quieren ponerse en contacto con nosotros, con Salamanca o con nosotros, no tenemos ningún problema en ir a Valladolid a contarles lo que estamos haciendo y bueno, pues entre todos apoyarnos unos a otros y que todo esto, dentro de tres años, pues que alguien ve una crisis epiléptica y no sea remolina y nada, porque bueno, es una cosa, ah, ya está atendido, sí, ah, vale, oye, ponle así, ya está, bueno, pum, y se separan. Ahora todo el mundo se remolina. Y el coño, que pone así, no, no, no. Ya le tienes que mandar a la mierda, con perdón, a la mierda a alguien y decir, vete, vete para allá y deja tranquilo a la gente. Lo que dice Juanjo, lleva razón, nosotros tenemos que trabajar en conjunto todos, cuando hablo todos, hablo toda la asociación conjunto de Castilla y León, porque trabajando juntos nos va a ir mejor, no, no solo individualmente. Pues muchas gracias y si hay novedades, estamos en contacto, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Buenas noches.